¿Qué tal, apreciados alumnos? Espero que sigan con la misma disposición, la misma energía para seguir trabajando con este grandioso tema importante en la gestión de base de datos que se llama formularios. Para este caso, entonces, vamos a la segunda entrega de lo que es el asistente para formularios. ¿Listo? Es la segunda parte de esta serie de videos que vamos a tratar en este tema que es formularios. Para ello, entonces, ya habíamos ingresado en una base de datos que se llama biblioteca, entonces, vamos a ingresar a ella. Yo ya aquí la tengo abierta, hemos trabajado sobre ella. Bien, que algunas indicaciones para recorderis de lo que habíamos hecho, entonces, en primera instancia, nosotros habíamos creado un formulario que se llama empleados. Recuerde que este formulario es una interfaz que tiene relación con la misma tabla. Ya saben que nosotros tenemos que ubicarnos en la tabla y darle la opción para crear ese tipo de formularios. Ya dimos algunas apreciaciones también frente a lo que era este tipo de formularios y algunas cosas muy puntuales. Entonces, espero que sigan tomando apuntes. Recuerden, en el momento que yo les digo las cosas puntuales, háganlo en su debido momento para que no tengamos inconvenientes cuando necesitemos algún tipo de información. Bueno, entonces, para ello, recuerden que vamos aquí a una ficha, si están de pronto en otra ficha diferente, ficha de inicio, recuerden que es en la ficha que dice aquí crear. ¿Listo? Ficha de crear. Y luego vamos a buscar este menú aquí o este grupo que dice aquí de formularios, como le indicaba en su primer video. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener diferentes opciones. En esta primera ocasión, este formulario es un formulario rápido donde no tenemos que hacer demasiadas opciones, no tenemos que hacer ninguna información específica, sino automáticamente él coloca la información de ese formulario con todos los campos y toda la información que yo tenga de las tablas. Para este segundo caso, bueno, vamos a mirar aquí otra opción también. Hay una opción que se llama el diseño del formulario. Entonces, ¿para qué es este diseño? Como el tiempo es muy corto, tampoco no podríamos hablar de cada uno de ellos y crear un formulario para cada una de las tablas. Pero sí, al menos es darle a entender qué tenemos allí, que para qué es esta opción. Esta opción, entonces, sería es si nosotros ya de una manera experta, ya tenemos mayor conocimiento y vamos a crear un formulario desde cero, creándole un diseño, una estructura, lo podemos hacer entonces desde aquí, diseño del formulario. Para en este caso, entonces, como es un curso básico, vamos a incluir otro tipo de información en otras opciones, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, una opción importante aquí que vamos a ver es lo que llamamos nosotros el asistente para formularios. Por favor, les había indicado en su momento que si hay algunas personas que estén trabajando con una versión de Access, puede ser un poquito inferior, que es 2007, ya como unas tres versiones atrás. Lo pueden encontrar entonces, este menú, lo pueden encontrar de pronto aquí donde dice más formularios. ¿Listo? Deben de buscarlo aquí, más formularios, o aquí donde dice navegación. Lo más probable es que si no lo encontramos aquí en este grupo, lo vamos a encontrar escondido en uno de estos que están aquí. Por lo pronto les digo que estoy trabajando con la versión 2016. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos donde dice asistente para formularios. Ahora, primero que todo, vamos a mirar a qué tabla vamos a crearle entonces ese formulario. Entonces, vamos a mirar rápidamente aquí en herramientas, relaciones, y verifiquemos que la primera tabla, ya hicimos una apreciación aquí que es empleados. Vamos a crear que esta tabla principal, que es de la de la izquierda, vamos a hacer uso de un formulario para el ingreso de datos en esta tabla que es formularios. Vamos a cerrar aquí las relaciones, y ahora ubiquémonos aquí donde dice usuarios. ¿Listo? Le digo crear de nuevo, y luego voy a asistente para formularios. Ahora, ¿qué nos hace referencia este asistente para formularios? Entonces, debemos de tener en cuenta dos cosas muy puntuales. En la parte superior dice tablas y consultas, o sea que quiere decir que yo también un formulario lo puedo crear para una tabla o para ciertas consultas. Vamos a hacer clic aquí donde dice en la pestaña que aparece aquí, que nos muestra en una lista las opciones que yo tengo. Yo puedo crearle un formulario a una tabla, fíjense que me muestra tabla empleados, libros, préstamos, usuarios. Pero si yo tuviese, como en este caso, no hemos creado todavía una consulta, entonces no puedo hacer un formulario para ellos. Pero si yo tengo una consulta, por favor, tomen nota. Si yo tengo una consulta que he hecho previamente, puedo crear un formulario para que vaya a traer esa información de ya esa consulta. ¿Listo? Ahora, en esta segunda parte nos muestra aquí, en la parte inferior, es cada uno de los campos. Recuerde que como estoy usando la tabla que es usuarios, él me muestra toda la información de los campos que tiene esa tabla. ¡Ojo! Los campos que tienen ellas. ¿Listo? Ahora, aquí nos muestra unos botones de navegación. ¿Qué debo hacer aquí en estos botones? Es simplemente elegir. Yo puedo ir eligiendo aquí cada uno de los campos. Digamos, si yo quiero una tabla, de pronto, que no quiera todos los campos, entonces los voy pasando uno a uno, ¿cierto? Entonces, por lo menos yo diría aquí, código, luego nombre, le doy clic en la flechita de al lado. ¿Listo? Y voy parqueando cada uno de ellos. ¿Listo? Hasta donde quiera que quede esa información. Ahora, puede ser que en un momento dado, estos registros o esta información que yo tengo acá, estos campos, este de dirección no aparece aquí. Entonces, no lo quiero tener. Entonces, lo devuelvo aquí y cada uno de ellos. Cada vez que seleccionen esta parte, quiere decir de que voy a hacer uso de ese campo. Entonces, lo devuelvo también a esta ventana. Fíjese que al darle clic, lo estoy devolviendo en esta ventana y así sucesivamente. Ahora, para en este caso, vamos a hacer el ejemplo muy puntual, que vamos a necesitar todos los campos. ¿Listo? Todos los campos. Entonces, le doy clic aquí en esta flecha donde aparecen las dos flechas, o los dos en mayor que. Y simplemente le doy clic para que pasen todos los campos a la siguiente línea. Ahora, el siguiente paso es decirle aquí, siguiente. ¿Listo? Ahora, aquí directamente nos está mostrando es qué tipo, o sea, qué forma quiero darle a ese formulario. Por favor, y tomen nota. ¿Qué tipo de informaciones nosotros encontramos o qué tipo de formato son? En columnas, tabulares, hoja de datos y justificado. Entonces, para ello aquí, en esta versión 2016, lo más probable es decir, yo también he trabajado con versiones 2007, también encontramos ese tipo de menú. Entonces, en columnas, tabulares, hoja de datos y justificado. ¿Qué quiere decir esto? Es la forma como se van a ver los datos en mi formulario. ¿Listo? Es simplemente esto. Ahora voy a darle clic en siguiente, que es el siguiente paso. ¿Qué me va a decir aquí? Dice qué tipo desea, qué título desea aplicarle al formato. Entonces, por lo general, por lo general no es, en nuestro caso práctico, es que así cuando estemos utilizando un formulario en una tabla, entonces vamos a darle igual para saber de qué ese formulario corresponde a esa tabla. Entonces, vamos a dejarlo así, igual con el nombre de la tabla. ¿Listo? Y aquí me aparece otra opción que dice abrir el formulario para ver introducir información. Vamos a dejarlo aquí por defecto. Abrir el formulario para ver introducir información. Porque si yo le doy esta opción, modificar el diseño del formulario, entonces es para que me invite o me muestre una tabla donde yo tenga que modificar esa información y ya va a ser un poquito complicado. Entonces, vamos a dejarlo aquí por defecto. ¿Listo? Voy a darle clic entonces en finalizar. ¿Listo? Entonces, fíjese que les mostraba y para recordarles que cuando yo creo un formulario, también tiene unas vistas. Entonces, voy a ver estas vistas aquí en esta parte superior izquierda. Recuerda que al igual que las tablas tienen una vista de diseño, una vista de datos y una vista de presentación. Bueno, en el caso de las tablas no veíamos una, creo que veíamos una vista de presentación, pero aquí sí lo tenemos en los formularios. Entonces, voy a darle clic aquí en esta pestaña donde dice ver y voy a darle aquí donde dice vista de diseño. Recuerden que las tres vistas que yo tengo en formulario son vista de formulario, una que es vista de presentación, es cómo se va a ver la información allí, pero no me va a permitir, ojo, en la vista de presentación no me va a permitir crear ningún registro. ¿Ya? Es solamente de información cómo va a quedar. Por lo menos yo le puedo modificar el aspecto ampliando aquí cada uno de los campos. ¿Listo? Lo puedo ampliar de alguna otra manera o puedo mover el campo más abajo. Fíjese que aquí lo puedo mover. Lo voy a dar Control-Z para volverlo otra vez en el puesto. Y la otra vista que es la vista de diseño. ¿Listo? En la vista de diseño en donde yo le puedo agregar más información, le puedo quitar y puedo hacer cualquier cosa con él. ¿Listo? Al igual como hicimos con el anterior registro, con el anterior formulario vamos a crear un registro para que nos demos cuenta de que cuando yo creo aquí la información, automáticamente se ve reflejada en la tabla. Vamos a hacerlo rápidamente. ¿Listo? Entonces voy a irle a la ficha de inicio. Voy a decirle ver. Y voy a decirle vista de formulario. ¿Listo? Al igual como todos los datos, entonces por favor aquí en la parte inferior voy a navegar para mirar qué tipo de códigos tengo ya para el usuario. Entonces tengo acá el primero que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Y aquí sería un nuevo registro. Si ya pasó al siguiente me daría entonces un registro nuevo. ¿Listo? Ya me pasó allí. Entonces si quiero devolverme también lo puedo hacer con las flechas que están aquí previstas en la parte inferior. ¿Listo? Ahora, fíjense que aquí por cada uno de ellos tengo aquí esta información. Fíjense que la información que yo tengo acá es la misma información que aparece en las tablas. Al lado izquierdo aquí me está apareciendo cada uno de los campos. O sea, lo mismo que yo tengo en las tablas se presenta aquí. Lo interesante o lo importante es que yo puedo aquí crear la información directamente y es más práctico. ¿Listo? Les voy a crear un nuevo registro. Lo voy a dar aquí en la parte inferior. Recuerde que este código aquí yo no puedo anexar ningún código. ¿Por qué? Por el tipo del campo. El tipo de campo que yo tengo aquí es una autonumeración. O sea que el access automáticamente empieza a insertar el registro. ¿Listo? Voy a crear entonces otro usuario. Voy a decirle entonces aquí el nuevo usuario. Lo voy a decirle en nombre. Entonces voy a decirle. Dale aquí. Voy a decirle Juan. Apellidos. Rodríguez. Vélez. Era así el código de ingreso. Recuerde que aquí el código de ingreso. Él se inserta. Es información específicamente con unos números. Y al final una letra. Si ustedes lo verificaron en el anterior registro. Entonces voy a decirle aquí. Digamos que sea 45. 56.9. Voy a decirle. 128. Y al final una letra. Entonces voy a colocar una letra mayúscula. Digamos que sea la J. ¿Vale? Eso es un código. Un código de ingreso que va a colocarle ahí a ese usuario. Entonces dirección. Le voy a decir entonces calle 156. 156. Perdón. Y número 10. 59. Departamento. Recuerde que este. Fíjese que aquí en los formularios también nos muestran los tipos de información. Como este campo es un asistente para búsqueda. Recuerde que nosotros creamos la información. Y él nos despliega un listado de cada uno de los departamentos. Entonces simplemente lo que hago es elegirlos. Aquí le voy a decir que entonces es de Boyacá. Y aquí la ciudad. Lo mismo. Hay un asistente y le digo que Tunja. ¿Listo? Fecha de nacimiento. Entonces le voy a decir que la fecha de nacimiento va a ser. Recuerde que es día, mes y año. Va a decirle que es 20. Slash. Le voy a decir que es 08. Raya del. 2001, le voy a decir. ¿Listo? Entonces fíjese que aquí ya creamos la información. Y vamos a darle aquí incluso nuevo registro. ¿Listo? Voy a darle clic en la parte superior que es guardar. ¿Listo? En este caso ya entonces habría guardado la información. Vamos a verificar para ese mismo dato a ver si nos guardó la información. Cerramos aquí. ¿Listo? Vamos a la tabla usuarios. Doble clic. Y vemos que efectivamente el registro lo agregó en esta parte de acá. Dice Juan Rodríguez. De la ciudad de Tunja. Fíjese que él tiene un consecutivo de aquí de cada uno de ellos. Entonces ya me lo insertó. Es más fácil para insertar la información. Bueno, entonces esto es a través del asistente para formularios. ¿Listo? Voy a cerrar la tabla. Entonces aquí también vamos a verificar acá para cerrarla. Clic derecho. Cerrar. ¿Listo? ¿Listo? Volvamos entonces en nuestra tabla de usuarios. ¿Listo? Vamos a ver otras cosas específicas para terminar y no volver muy grande este video. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a ir a esta vista que es ver y vamos a decirle entonces vista de diseño. Otra cosa que vamos a entender y ser muy prácticos en este caso es saber que los formularios tienen tres componentes. O se componen de tres partes en la, digan, vista de diseño. Entonces la primera parte que vemos aquí nosotros vemos que es el encabezado del formulario. ¿Listo? La siguiente parte que es hacia la parte central como hacia la mitad sería entonces lo que indica que es el detalle. ¿Listo? Tengan en cuenta, por favor, tomen apuntes. Encabezado. Detalle. Y la última información que aparece aquí en la parte de abajo que se llama pie del formulario. O sea, es como, igual como si tuviésemos una página y sea la parte inferior. La parte final del formulario sería el pie del formulario. ¿Listo? Tres partes para indicarles que consta un formulario. ¿Listo? Ahora, fíjense que aquí el pie del formulario no me aparece aquí igual que en el encabezado. Entonces él debería, si yo quiero que agregar un espacio para que ese formulario de alguna forma me aparezca información ahí. Entonces lo que hago es, por favor, darle clic aquí en esta parte de acá del formulario, de la parte del pie del formulario. Y cuando aparezca esa crucecita, lo que hago es ampliarlo hacia la parte de abajo. ¿Listo? Aquí entonces ya me daría un espacio para poderle agregar alguna imagen, poderle agregar algún tipo de información a este formulario. ¿Listo? Entonces, también para que lo tengan en cuenta, recuerden que aquí entonces también podemos de alguna forma manipular los campos. Por lo menos si yo quiero correr o ampliar este campo, por lo menos lo amplio de esta forma, ¿sí? Clic sobre la flecha. Le voy a dar Control-Z para volver a su estado original. Por lo menos aquí apellidos lo mismo. Y aquí con cada uno de ellos puedo ampliarlo o reducirlo. O lo puedo mover de espacio. Ahora, fíjense que aquí en el detalle, en esta parte también él me deja manipular. Yo puedo crear una flecha aquí en esta parte de abajo. Y ampliarlo, ¿sí? Si yo quiero agregar otra información o puedo, digamos, algo que tenga que ver con este formulario, agregar otro campo, entonces lo puedo hacer desde aquí. Ahora, para ir finalizando vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que aquí yo tengo también en la parte superior aquí de mi tabla, de mi estructura, yo puedo agregar campos existentes. Puedo verificarlos en los campos. Y también, de cierta forma, yo puedo ver lo que es la hoja de propiedades. Por favor, tomen nota en la hoja de propiedades. ¿Listo? En esta hoja de propiedades yo manipulo toda la información de este formulario. Otra cosa que deben de tener en cuenta, por favor, es que aquí en esta forma, como yo pasé en la vista de diseño, automáticamente se me habilita aquí una pestaña que se llama diseño. Y en esta pestaña de diseño yo puedo encontrar diferentes objetos para agregar al formulario que lo vamos a hacer más adelante. ¿Listo? Entonces, vamos a cerrar aquí. Y vamos a darle clic donde dice aquí, hoja de propiedades. ¿Listo? Hoja de propiedades. Listo. Entonces, ¿qué es esta hoja de propiedades? Esta hoja de propiedades me indica es toda la información que yo me encuentro, que encuentro aquí en el formulario. Entonces, fíjese que aquí me muestra en esta pantallita acá en donde dice sección, él me muestra es cada uno de los campos. Si yo quiero manipular, digamos, una etiqueta, un campo, lo que quiera hacer específicamente, lo puede hacer desde aquí. O, en algún momento dado, fíjese, si yo selecciono aquí en la parte superior, en la parte de la esquina de arriba donde inicia el formulario, la hoja de propiedades automáticamente me muestra información referente de él. Entonces, aquí en el formato me aparecen otras opciones específicamente de ellas. Fíjese que aquí me aparece es por lo menos todo lo relacionado en el formato. Se aparece la vista, el título que aparece, lo aparece aquí que es este mismo título. Aparece también información, por lo menos, botones de navegación. Esto es importante porque fíjese que en los botones de navegación nosotros íbamos de un registro a otro. Entonces, vamos a ver qué aparece acá si yo le digo aquí en botones de navegación, le digo aquí clic y le digo que no. ¿Listo? Vamos a ver, a cerrar aquí. ¿Listo? Y vamos a darle de nuevo aquí en ver y le digo vista de formulario. ¿Listo? ¿Qué aparece aquí? Fíjese que ya yo podría en la parte inferior aquí de mi formulario, podía, había unos botones que se habilitan. Si yo le digo botones de navegación no, quiere decir que yo no puedo navegar entre ellos, ni puedo crear un nuevo registro. Para que lo tengan en cuenta, si en algún momento se les habilita, entonces sepan cómo habilitarlo de nuevo. Voy a ir de nuevo a la vista de diseño. Entonces, hoja de propiedades me muestra toda la información, tanto los campos, las etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Entonces, cuando me hablen a mí de etiquetas, es el nombre que le asigna antes del campo. Fíjese que si le doy clic acá, esto me hace referencia al campo que es código. Si le doy clic aquí en esta cajita, fíjese que él me dice que este sería el campo nombre. Pero si yo le doy clic aquí en la parte izquierda, este sería el nombre y la etiqueta. O sea, automáticamente Access le asigna un nombre a ese campo. Dependiendo cómo tenga, fíjese que igual como es el nombre del campo, le asigna una etiqueta. Eso lo hace por defecto en el formulario. Entonces, la hoja de propiedades, entonces yo manipulo información allí. ¿Listo? Entonces, podríamos nosotros gastarle demasiado tiempo en esta parte, pero la idea es que ustedes sepan de que existen por lo menos algunas propiedades que más adelante cuando ustedes tengan, digamos, más profesionalismo y tengan mayores destrezas, pueden ir mirando una de ellas. Entonces, en nuestro caso es mirar que existen esta hoja de propiedades y que yo puedo manipular información de ella. ¿Listo? Por lo menos aquí también aparecen barras separación de registros, cuadros de contor, incluso fíjese que aquí, recuerden que nosotros cerramos el formulario con un botón de cerrar y yo puedo decirle aquí para que tengan en cuenta. Si la pregunta es que si yo a través de las propiedades puedo deshabilitar el botón de cerrar, lo puedo hacer desde ahí o botón maximizar. Esto entonces, por el momento voy a dejarlo hasta aquí para que ustedes se den cuenta de que ya podemos manipular información a través de ese formulario y podemos crear muchas instancias dentro del mismo. Listo, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en el siguiente video, en la siguiente ocasión para mostrarles nuevas propiedades y nuevas cosas que podemos hacer dentro de los formularios. Entonces, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente entrega.